Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Los saludamos desde la sede virtual del Museo Nacional de Historia Castillos de Chapultepec en una conferencia más de nuestro ciclo Secretos de una Colección, que como ya les hemos platicado intenta llevar una visión o dar una visión amplia, diferente, única quizá a lo que es la rica y gran colección del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. A nombre del historiador Salvador Rueda, nuestro director, y todos los que trabajamos en este recinto, les agradecemos el acompañarnos el día de hoy con una gran ponencia que tenemos, además con dos grandes conferencistas, quienes son expertas en la indumentaria, en los textiles, en la moda, y justamente la conferencia que hoy tendremos se titula La moda durante la época de las casas reales de Chapultepec. En esta ocasión nos acompaña Marta Sandoval Villegas, ella es licenciada en diseño y mercadotecnia en modas, maestra titulada con honores y candidata a doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se especializa en el estudio de indumentaria y moda del México virreinal. Su investigación doctoral se titula La indumentaria del siglo XVIII en la Ciudad de México, misma que utiliza como fuente imágenes, como pintura, grabado y cerámica, impresos, relación de cronistas y viajeros, indumentaria y textiles históricos, y otros documentos como inventarios, cartas de dotes, cartas privadas, litigios judiciales, etc. Ella es una de las integrantes fundadoras del Seminario de Estudios sobre Indumentaria y Modas en México, y entre sus publicaciones se cuentan, entre varias otras, investigaciones hispanas de moda e indumentaria, avances metodológicos generadores de conocimiento y nuevas herramientas. Existen vínculos de estas con los estudios de Iberoamérica, que fue parte de la reseña del primer coloquio de investigadores de textil y moda, organizando por el grupo de estudios de textiles y moda de la Fundación de Historia del Diseño. También ha escrito Traje Español contra Traje Francés, La Transición de la Casa Gobernante, un problema de identidad personificado en imagen del funcionario, el caso de Nueva España, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en el libro El Imperio de lo Visual, Imagen y Cultura en Occidente, Memorias del Segundo Coloquio del Grupo de Religión y Cultura, Zamora, publicado por el Colegio de Michoacán, entre muchísimas otras publicaciones. Ella, pues, es una gran experta. Y hoy estará acompañando a nuestra, también, amiga, porque ambas son amigas, afortunadamente, de nosotros, Laura García Bedrén, quien es la Andrew W. Mellon Fellow en los Fine Arts Museums of San Francisco. En el 2018 finalizó la maestría en conservación de textiles en el Center for Textile Conservation and Technical Art History de la Universidad de Glasgow. Ella es licenciada en restauración de bienes muebles por la ECRO y trabajó en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, donde tuvimos el placer de conocerla, el Museo Textil de Oaxaca y el Museo Nacional de San Carlos. También ha realizado prácticas y servicio social en los Glass Museums, el Centro de Documentación y Museo Textil en Terraza, Cataluña, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Franz Mayer, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, entre otros. Fue merecedora de la mención honorífica por su tesis de licenciatura y del premio Paul Cormans por su tesis de maestría en premios INAH. Y además de ser una experta en la conservación de textiles, ella también fue una de las autoras de nuestro libro Hilos de Historia, que como ustedes quizá recuerden, fue el catálogo que se editó como parte de la exposición del mismo nombre que se realizó en el 2015 y que tuvo más de 300,000 visitas durante la época en la que se exhibió. Sin más, pues las dejo con dos grandes conferencistas y les agradecemos que nos acompañen. Recuerden que tendremos preguntas al final de esta charla, así que los invitamos a irlas dejando en este chat. Sin más, pues les damos la bienvenida a nuestras conferencistas. Gracias. La verdad es que no nos pusimos de acuerdo sobre qué iba a comenzar. ¿Cómo prefieres que empiece yo? Muy bien. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches ya. En este día tan especial, es un jueves santo. Nunca me había tocado trabajar en jueves santo, entonces es especial por eso, pero también es un gusto hablar de los temas que tanto me apasionan y que tanto tiempo me han tomado. Cuando Jackie, Jacqueline Gutiérrez, me contactó para esta charla, me pidió que lo hiciera precisamente con el objetivo de ensalzar la colección del Museo Nacional de Historia y por supuesto que accedí inmediatamente, sobre todo sabiendo que Laura iba acompañándome en esta ocasión. Laura es una querida amiga, colega, y hemos trabajado cercanamente en estos temas. Y bueno, como Laura es conservadora, me pidieron que hiciera énfasis especialmente en la pintura y así dejar a Laura en el tema de la materialidad. Y así lo haré. De pronto haré alusiones a algunas otras cuestiones, algunas otras fuentes, porque también creo que la moda, el traje, la indumentaria, para su estudio debe de ver de distintas fuentes, ¿no? Entonces no me limitaría a eso, pero sí será el eje central de esta charla. Elegimos este nombre, la moda en tiempos de las casas reales de Chapultepec. La verdad es que fue un pretexto ubicar temporalmente esta charla en tiempos virreinales, pudiéramos haberle llamado así, pero dado que estamos en el sitio virtual del Museo Nacional de Historia, cuya flamante sede es el castillo de Chapultepec, antiguas casas reales de Chapultepec, pues nos gustó el título. Y como para no desvincularlo tanto de ese título, pues contaré un poco que las casas o el bosque de Chapultepec en un principio fue otorgado como propiedad de la Ciudad de México en el siglo XVI y Luis de Velasco comenzará construyendo una finca allí en 1590 y servirá como una casa de recreo, ¿no? Para los virreyes y sus acompañantes. Y, bueno, permítanme, voy a compartirles la pantalla porque ya preparé algunas imágenes que tienen que ver con las casas reales de Chapultepec que estoy mencionando y de las cuales afortunadamente tenemos algunas imágenes interesantes. A ver. Bien, esta es la foto de portada que estoy utilizando para este evento. Y decía que en tiempos del virrey Luis Velasco se construirá el primer palacio en las casas reales que seguirán las casas reales de Chapultepec y en un principio va a ser una zona de cacería, una zona de esparcimiento de personas de cierto prestigio en la ciudad, ¿no? Es un biombo anacrónico a lo que estoy diciendo pero que nos sirve para que nos hagamos una idea de las actividades que se llevaban a cabo en ese recinto. Aprovecho para decir que esto es un biombo de más o menos 1760 y la datación en realidad la estoy haciendo yo debido precisamente a la indumentaria. Y aquí hacer un énfasis en que la indumentaria y la moda nos han servido a lo largo de su estudio que comienza de manera seria, yo digo, a partir del siglo XIX, ha servido una herramienta para fechar algunas obras de arte y este, pues, no es la excepción, ¿no? Es un biombo anónimo. Los biombo fueron en algún otro momento otro de mis temas a estudiar y, bueno, de pronto los temas se juntan y salen a relucir. Pero me quiero referir un poco más a este otro biombo que no pertenece al Museo Nacional de Historia, pertenece a la colección del Banco Nacional de México, pero representa las casas reales de Chapultepec. Es un biombo sumamente interesante. Ocurren muchas situaciones en él. Evidentemente es un día de fiesta en estos tiempos reales, en estos tiempos virreinales. Y, bueno, tiene infinidad de detalles. Y en lo que a la indumentaria toca ha sido complejo estudiarlo. Yo no lo he hecho de manera puntual, sino que por momentos me he acercado a él. Es cierto que me ha intrigado. En un principio, lo primero que me saltó fueron estos personajes que están en la primera hoja viniendo de la derecha. Y yo asumí, sin más, no lo he escrito en ningún lado, simplemente en una observación de escritorio, asumí que era una obra de principios del siglo XVIII, pero seguramente más bien de finales del siglo XVII. Y después de observarlo con más detalle, pues la verdad es que no. Este es un biombo del siglo XVIII y lo que está ocurriendo aquí es una mascarada. Y por lo tanto, hay muchos personajes que están vestidos de manera distinta y anacrónica al periodo en el que se está pintando la obra. Entonces, por eso es que ha resultado problemático estudiarlo desde la perspectiva de los estudios de indumentaria y moda, pero nos ha ido dejando ver poco a poco sus fechas por algunos detalles que podemos llegar a encontrar en ellos. Es cierto que hay personas vestidas de manera anacrónica, como las jóvenes o damas que señalaba antes, pero pueden ir hacia atrás en el tiempo algunos personajes que se presentan disfrazados, pero sería una locura pensar que vayan más adelante en el tiempo. Y en esa medida, entonces, yo estoy por la postura que este biombo debe de datar de acuerdo a lo que se observa en materia de moda hacia la década de 1720 o 30. Probablemente lo podamos extender un poco más. Las damas que observamos aquí llevan un traje que fue popular en la década de 1730 y que tenemos algunas otras obras del periodo virreinal que se pueden datar hacia 1730, 1740. Y es la mantua, que es un tipo de vestido que pende una cauda y que se viste con otra vaciña por debajo. Es decir, trae un vestido que se repliega a manera de cauda o cola en la parte de detrás y lo que alcanzamos a ver al frente es otra vaciña debajo de este vestido. Una de las cosas que nos han servido para fechar este cuadro ha sido el uso de la peluca. La peluca tiene su marcador, lo mismo que los puños o las botas. Distintos elementos que alcanzamos a ver a través de la pintura ubicándolos cronológicamente en una metodología quizá burda, pero que al final de cuentas ha funcionado, es ubicar en una hilera las obras que están firmadas y fechadas y de las cuales no tenemos duda del momento cronológico en el que fueron realizadas. Después, en un segundo cordón, vamos a colocar allí obras de las que tenemos a un dato y que por ese dato sea porque está firmada o porque no está fechada o porque conoce el personaje representado y por lo tanto podemos ubicar cronológicamente más o menos la vida de este personaje y el tiempo en el que fue retratado y ubicarlo más o menos y es cuando colocamos la frase esta en latín que quiere decir cerca o circa del año, ¿no? O incluso puede ser una década, ¿no? O un periodo. Y de esa manera después resulta que ya tenemos una idea de cómo se desenvolvió la moda en un determinado momento, ¿no? Para este caso los puños o botas, como así es llamado en algunos libros de sastrería, son, dan la pauta para decir este cuadro bien podría ser de hacia 1730, ya había dicho 20, sí puede ser hacia 1720, 30, y si lo alargáramos quizá hasta 40, ¿no? Como no estamos muy seguros precisamente de este cuadro, le damos esa holgura cronológica hasta no encontrar nuevos inicios que nos permitan ubicarlo más certeramente en algún punto cronológico. Las fiestas reales que se hacían en Chapultepec son estas, los invitados eran lo más prominente de la sociedad, y, bueno, a todo lo largo de este maravilloso biombo va a haber distintas escenas, no me voy a ver en todas ellas porque no es el objetivo de esta plática, aunque bien pudiera haber una plática con ese propósito, pero vamos a encontrar escenas galantes, vamos a encontrar los llamados mitotes que eran los bailes con los que los indígenas se presentaban en ciertas fiestas públicas, vemos la gente paseando en carro, en carruajes, en coches, y ya me estoy adelantando porque pensé que había puesto más escenas del biombo, quizá si me regreso un poco podría dar cuenta del tipo de personas que asistían y que además tenían acceso a estas casas reales, porque la gente prominente de la sociedad no será la única que forme parte de estas fiestas, ¿no? Tenemos por aquí a una indígena que anda como en el campo y una, no sé si es un galán o un acosador que seguramente se detiene a decirle cosas a la dama que va acá y así una serie de actividades lúdicas principalmente como la corrida de toros, la mastarada llena de frases, en fin, es una representación sumamente interesante de la fiesta nuevo hispana, concretamente en las casas reales de Chapultepec, reconocida, entre otras cosas, por el acueducto que sale precisamente del cerro de Chapulín. Las casas reales van a funcionar en determinados momentos de la vida nuevo hispana, van a ser muy reconocidas por ser la casa que albergue al virrey entrante antes de que haga su solemne, valga la redundancia, entrada a la Ciudad de México. En lo que se hacen los preparativos de la fiesta en la Ciudad de México, el virrey, la virreina y todos sus acompañantes que podían tener un séquito que oscilaba entre 60 y 100 personas, se albergaban aquí. Hay constantes quejas durante el periodo final sobre las condiciones de estas casas. Pensemos en este séquito tan numeroso que de buenas a primeras llega a ocupar este recinto en el cual solía estar mayormente desolado, poco visitado y por lo tanto también desprovisto de lo necesario, ¿no? Entonces, pero ser emblema de la antesala de la entrada de los virreyes, ¿no? Y es por eso que coloqué esta otra diapositiva, sé que parece no tener mucha congruencia, pero lo tiene en la medida que me voy a referir a la indumentaria y la moda de las mujeres. principalmente en esta ocasión. Sé que no tenemos mucho tiempo, entonces decidí plantearlo de esta manera y poner en esta diapositiva tres fotografías de distintos momentos de mujeres que pudieron haber pisado las casas reales de Chapultepec, ¿no? En primer lugar tenemos a doña María Luisa de Toledo, quien fue hija del Marqués de Mancera. Es un bello cuadro que fue encontrado más o menos recientemente y que incluso se ha atribuido a un pintor nuevo hispano de finales de siglo, Antonio Rodríguez, este pintor interesante porque es el eslabón entre los Juárez del siglo XVII, Luis y José, y será el padre también de los otros dos grandes pintores que continuarán la tradición a finales del XVII y la llevarán hasta el XVIII, que será Antonio Rodríguez, ¿no? Se sabe o se cree, se tiene la hipótesis, yo creo que muy acertada, que este cuadro fue pintado en la Nueva España, entre otras razones, por la indígena que está sosteniendo la mano de María Luisa de Toledo, la hija del Virrey, ¿no? Vemos la exuberancia del traje de María Luisa que ciertamente va acorde con la moda europea de ese tiempo, pero que también tiene eco en la moda que se está vistiendo en la Nueva España en esa misma época y lo sabemos por otros cuadros, otros óleos de retratos que tenemos de otros personajes de Nueva España. El siguiente círculo, este es un detalle, en realidad todos son detalles porque lo circulé, pero este lo es aún más porque se trata del traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe y estreno de su santuario de obra que está fechada en 709 y que fue pintada por Arellano. en él se despliega la procesión solemne en la que se lleva la imagen de la Virgen al santuario al que hoy conocemos como la antigua basílica y en medio de esa procesión en medio de esa solemnidad se alcanza a percibir a la virreina Juana María de la Serra de Aragón con su hija y el séquito de damas que lo acompañaban. Es una pintura excepcional por muchas razones entre esas porque tiene registrado la virreina que por cierto las virreinas no tenían la tradición de participar en estos eventos y sin embargo aquí Arellano la pinta como formando parte de esa de esa procesión y luego tenemos un grabado de Felicitas de San Maxan ella fue esposa ella fue virreina esposa de Bernardo de Galvez Bernardo de Galvez está fue virrey entre 1785 y 1786 muere pronto y Felicitas de San Maxan se traslada a la península y es ahí donde le hacen este grabado pero ya nos da una idea de la moda que ella usaba en su momento y finalmente tenemos a Rafaela Gutiérrez de Terán y ustedes dirán pues ¿y ella quién es? ciertamente ella no es una virreina es una croya nuevo hispana que además el retrato no es nuevo hispano tampoco sino que fue pintado por Goya ahora una criolla pintada por Goya pues sí Rafaela Gutiérrez de Terán es una una criolla una rica criolla que se casó con el hijo del virrey Manuel Flores su boda debió de haber sido uno de los eventos más importantes del año ella se casa en 1789 y se traslada después en documento hace poco que se está pidiendo licencia para irse junto con la familia en 1792 y este retrato es pintado por Goya hacia 1795 ese es el estimado y tengo la teoría que Rafaela ha cambiado su manera de vestir de manera muy drástica de la fecha en la que ella se casa a la fecha en la que la pinta Goya bien no diré más sobre la vida de estas mujeres pero sí quiero hacer como una especie de paneo para que veamos esta evolución o desarrollo de una de la moda en un periodo un poco más allá de 100 años y que va a oscilar en cambios que observamos verdaderamente drásticos de un traje sumamente pesado con telas muy elaboradas muy ricas con una estructura del traje muy concreto en el caso de doña Luisa de Toledo después vemos un estilo mucho más acorde con lo que se va a utilizar en buena parte del siglo al menos en Nueva España de la indumentaria que visten tanto la hija como la madre esposas del duque de Alburquerque y la moda muy afrancesada de Felicitas de San Maxan hay que decir que Felicitas era descendiente de franceses ya era oriunda de Nueva Orleans si bien nació ahí no era francesa como tal pero sí tenía una educación fomentada en lo francés y bueno nuestra criolla que después se pone el día cuando se va a la corte de Madrid lo primero que tenemos que hablar creo es como una mujer se prepara el cuerpo para recibir la indumentaria creo que en el siglo XVIII o menos es muy importante creo que siempre es importante pero en el siglo XVIII y bueno a lo largo de todo el periodo virrenal el cuerpo no está el cuerpo natural no está preparado para recibir la indumentaria que se usa al cuerpo hay que prepararlo el cuerpo es el depositario de la moda no no podríamos hablar de una cosa sin la otra creo y este es algunos de las de las prendas que se van a utilizar antes de la indumentaria que se ve al exterior el imprescindible corset aquí es muy importante resaltar que esa palabra es una palabra que viene del francés que no se utilizaba en el periodo virreinal la palabra era cotilla y es así como la vamos a encontrar en los inventarios de bienes y en fin en la información que se puede encontrar de la época esa es la palabra más utilizada pero habrá otras como la de alma almiño incluso jubón aunque el jubón está más bien pensado para que se vea la cotilla es una prenda más hacia el interior lo que llamaríamos prenda interior en ese tiempo no se utiliza esa palabra la palabra correcta es ropa blanca además de la cotilla las mujeres van a utilizar una camisa que en realidad es la primera que se viste y esa es la la prenda bisagra entre el cuerpo y la ropa que vendrá después esa es en realidad es la la prenda más íntima y también la que más se lava la ropa exterior no se lavaba la única que se lava va a ser la ropa blanca y servirá como una suerte de primera en agua porque las mujeres en este periodo sobre todo en las sociedades de origen hispánico van a utilizar varias lo que llamaríamos hoy faldas pero tienen distintos nombres desde en agua guardapiés saya en fin y así hasta completar cinco quizá ocho dice la condesa de Anjú cuando visita España que ella llegó a colocarse hasta doce no sabemos qué tan exagerado sea el término pero sí encontramos muchas de estas prendas interiores en los inventarios de bien y luego vienen estos soportes con los que se van a levantar estas faldas exteriores que van a tener distintas formas desde unas muy sencillas hasta otras mucho más complicadas a estos yo les he llamado ahuecadores de falda porque van a cambiar el nombre dependiendo de la temporalidad a la que nos estemos refiriendo en el siglo dieciocho para España se llamará Tontín ahora sí ya me voy a las obras de Museo Nacional de Historia este es un retrato de uno de mis favoritos lo he estudiado muy de cerca es la dama la dama con reboso y es es muy linda pero además nos habla mucho de la indumentaria criolla nos habla de lo que se está usando en Nueva España tenemos este reboso que creemos tan mexicano porque es muy mexicano pero lo está vistiendo una española y la teoría esta se sostiene porque en cuadros de castas encontraremos una representación muy similar cuando se designe a la española vestiéndose de esta manera otra cosa que es interesante a destacar aquí es el paño de cabeza es un paño que tiene unos motivos que nos recuerdan a los motivos hispano-árabes y luego alcanzamos a ver estos maravillosos encajes y alcanzamos a ver la orilla final del jumón y un poco también los plisados de la falta un poco para que nos diéramos una idea de cómo sería el traje de esta mujer sin el reboso porque nos impide ver la parte del torso que en realidad es lo que se está retratando yo hice este pequeño dibujo para un artículo que anda por ahí donde me ocupo de este retrato aunque después de haber hecho este trabajo hace ya algunos años ahora pienso el jones de la de la dama de reboso o de la dama con caja de rapé que también así es llamado debería de llevar mucas pero fuera de eso creo que así es como se debería de ver esta mujer si no lleva reboso una cosa muy importante en este retrato es la maravillosa seda con la que está confeccionada precisamente ese jubón que es una seda bizarra estas sedas se están fabricando en Europa en los principales centros cederos como como venecia o o o león incluso también en en valencia sedas muy complicadas que que han desarrollado una técnica para poder manejar distintos colores y además distintos altos como le llamaban a los rocados de esta época porque tienen distintos niveles no se alcanza a percibir si lo advierten aquí un fondo como azul que debe de ser un fondo de damasco y luego encima tiene algunos hilos que probablemente sean entorchados de oro y quizá también de plata en la en la textilteca del centro de documentación y museo textil de Tarraza encontré este pequeño diseño de una seda bizarra que pudiéramos compararla con esta en esa medida la atribución cronológica que se ha hecho a este cuadro de 1720 bien pudiera funcionar entonces quedaría yo de acuerdo con esta adaptación que se le ha hecho a este maravilloso cuadro ahora les voy a presentar una cotilla que pertenece al Museo Nacional de Historia antes de continuar y porque es la primera prenda del museo que voy a mostrar voy a agradecer la estancia que hice ya algunos años en el museo donde tuve la oportunidad de ver muchas de estas piezas gracias a la generosidad por supuesto el permiso que me otorgó la dirección a cargo de Salvador Rueda al personal del depósito de colecciones María Esther Jesús Héctor tanta paciencia me tuvo donde me permitieron ver muchas de estas piezas que ahora voy a mostrar esta cotilla que es en dimensiones es muy pequeña pareciera que es una cotilla de una de una niña de un adolescente y que no se le ha hecho mucho caso la verdad es que es una pieza interesante si bien está muy desgastada es un claro ejemplo de sedar bizarra quiere decir que esta prenda debe de datar de hasta 1710 y 1720 aproximadamente siguiendo el patrón con el que fue confeccionada esta tela es una es una cera bizarra de finales o principios del siglo XVIII vale entonces en ese sentido sería una de las prendas más antiguas por lo menos civiles con las que cuenta el Museo Nacional de Historia tenemos este retrato representa Rosa María Isabel de Rojas Sandoval es de Ambrosio del Pino y está fechada es de 1728 el estilo de este traje es muy propio de esta época ahí sí no tenemos duda ni de la datación por porque ya está datada porque está firmada y fechada pero también por el tipo de traje que viste Rosa María es una suerte de casaca con unos puños o botas bastante marcados y que tiene una está confeccionado con una tela a la que los franceses han catalogado como dintel aunque creo que está en la transición entre entre las sedas bizarras y los dintel y curiosamente el Museo Nacional de Historia tiene otra cotilla que está confeccionada con tipo de diseños que suelen tener hojas muy angulosas es una de las características de los dinteles o del estilo dintel y que tienen una estructura más bien simétrica a diferencia de la estructura en materia de diseño que suele tener las sedas bizarras lo que vimos antes y que es más bien asinétrico por fortuna aquí tenemos dos obras del museo un retrato y una cotilla que bien podrían corresponder a una temporalidad bastante cercana incluso podemos advertir un gusto por este tipo de colores ocres en esta época estos dos retratos de niñas bueno son muy conocidos representan una temporalidad que va de hacia 1746 1760 y me voy a detener un poquito aquí porque si bien ya hemos visto que la indumentaria que hemos visto antes se compone de distintas prendas tenemos un jubón o casaca y tenemos una basquilla esta debajo ya vimos que debía llevar al menos una camisa una cotilla algún soporte para las faldas y muy probablemente distintas o varias en aguas pero la manera en que está configurada estas prendas yo tengo la postura de que va a conformar algo así como un estilo nuevo hispano es un estilo que si bien proviene de Europa la verdad es que para mediados del siglo 18 esto en Europa pues poco se lleva y en cambio en Nueva España será como una constante entre la sociedad más rancia o más posicionada al menos en la Ciudad de México ¿no? Los retratos suelen tener esta configuración un cortinaje a veces a veces vemos una mesita por un lado a veces tenemos una ventana que abre el horizonte y estos cuadros se harán por distintos motivos pero generalmente serán por gente obviamente que tiene para pagar un retrato para pasar de alguna manera a la inmortalidad a los que están ahí representados y suelen tener intenciones ¿no? al parecer en el caso de esta niña de que pintara Jai Miguel Herrera había fallecido ya y en el otro no tenemos claro pero creemos que no es el mismo caso del anterior pero lo que sí es claro es que están representando a la familia están representando los valores que han alcanzado y a mí me gusta hacer este este ejemplo cuando una persona ha alcanzado cierto grado o cierta economía holgada la verdad es que las personas van a querer presentarla van a querer demostrarla los distintos bienes culturales van a ayudar a eso una puede ser el palacio las casas que se manden a hacer con todo lujo a la moda o con todo el refinamiento que sea posible los coches con los que con los que ellos salgan el personal de servicio que los acompañe todas esas serán cosas que comunicarán al resto de la sociedad que se ha alcanzado un lugar un estatus en la sociedad pero la verdad es que lo más inmediato para comunicar eso va a ser la indumentaria es mucho más fácil acudir con un sastre que te haga un traje a la moda que sea lo más rico que sea posible pagar y mucho más rápido que si decides comprar una casa ponerla a la moda y al cabo de un año o dos no sabemos quizá más entonces ya podrás tener un palacio digno de la nueva posición que se ha alcanzado eso fue muy recurrente la nueva España la mayoría de los peninsulares que pasaban pasaban con la ilusión de hacer la América de conseguir la tan ansiada riqueza pocos la consiguieron pero había que mostrarla y en la mayoría de los casos van a ser recién llegados a esa posición y entonces ahí radica la urgencia por comunicar que se ha alcanzado esa posición algunos otros tendrán un poco más de abolengo o de tiempo en el que han ostentado o transmitido de generación en generación la riqueza pero en la mayoría de los casos eran ricos nuevos ¿no? Miren les voy a mostrar esta pieza que es extraordinaria esta tiene este estilo del que les vengo hablando es una casaca yo postulo que es no hispana yo les he puesto a todos que son no hispanos la verdad es que no hay manera de comprobar más que el hecho de que están aquí y esta tiene las características que yo he comenzado a identificar como un estilo no hispanos está confeccionada con una seda por de más rica tiene estos puños o botas tan marcados se debe a la fecha pero que contribuirán a conformar a este estilo que permanecerá mucho más tiempo mucho más que lo que permanecerá en otras latitudes del mundo incluye obviamente Europa normalmente estas estas casacas se eviten con un petillo que es una figura teacular que se pone en el centro del pecho el que vemos aquí no pertenece a esta casaca se ha asociado en el museo con esta pero no lo pertenece si se fijan bien el color se parece pero esta es una seda espolinada esto debió de haber sido es un hilo entorchado ya lo ya lo vi por el microscopio el fondo de esta tela es un damasco es decir tiene varios niveles de trabajo es de estas sedas muy muy caras seguramente europea donde los telares europeos van a sacar aproximadamente 5 centímetros diarios de 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 telas que medían entre 55 y 60 centímetros de ancho quiere decir que se van a llevar muchos días para poder conseguir la tela que se requiere para confeccionar un traje de las dimensiones que se utilizaban en este momento otra de las características para contribuir a este estilo nuevo hispano van a ser estos pequeños bolsillos no siempre los llevan pero es común hasta cierto punto encontrarlos no es una regla pero los podemos encontrar de manera más o menos recurrente les decía que aquí ha sido asociado este petillo que no lo lleva de hecho pretendiendo ponerlo de esa manera no caza creo que esta es una de las casacas que no lleva petillo tiene un estado de conservación un tanto delicado esta casaca hay que bueno hacer la labor necesaria para estabilizarla bueno otro de los trajes que hay en el museo nacional de historia es este maravilloso y también tiene este estilo nuevo hispano del que vengo hablando son trajes de distintas piezas no hay estas batas tan holgadas que sí podemos encontrar en mucha pintura europea aquí las va a ver lo podemos alcanzar a ver en pintura de pronto se encuentran en algunos inventarios muy pocos con el nombre de bata a veces se encuentra con el nombre de camisa y ahí cuando se trata de una camisa distinta a la que es interior es porque la describen con telas ricas porque no están en el grupo de ropa blanca en fin hay maneras de realizar un inventario que nos dan pistas a pesar de que no lo diga explícitamente este vestido pertenece a ese estilo nuevo hispano al que yo he llamado de esa manera y está confeccionado además con una maravillosa tela en España le llaman tabí me parece que yo encontré alguna vez este término en los inventarios pero no es el término más usado está además de tabí se suele llamar tela de agua creo que es así como lo puedo poder encontrar más en la Nueva España y sella sí porque se obtiene una manera como si se hubiera mojado esa es la apariencia que podemos advertir y hay telas muy ricas vestidos muy ricos en Europa que podemos encontrar con esa técnica aquí hay un ejemplo otra vez de la testilteca de Terrassa me estoy yendo muy rápido porque sé que tiene que hablar Laura entonces creo que me voy a curar este es un cuadro muy conocido también es de Alcibar es de Ana Cristina Pablos Fernández no es la única mujer mayor que encontramos en la pintura no hispana pero sí es una de las pocas normalmente se retratan las mujeres cuando van aquí de estado ya sea que estén a punto de entrar al convento o que ya lo hayan hecho o que estén a punto de casarse o que recién se hayan casado entonces es raro encontrar a muchas mayores pero de pronto sí que las hay es un traje que aquí tiene algunos rasgos de este estilo nuevo hispano o por lo menos fíjense que no le he llamado en ningún escrito le he llamado a un estilo le he llamado modus porque el tema del estilo la palabra es un poco complicada un poco problemática pero si hay una manera que creo que se puede ir identificando tiene los puños pero aquí ya no es un traje de casaca y vasquinha como lo que veníamos viendo es un traje abierto es decir esta es una cauda pero que seguramente va a costar del del cubón en la parte de detrás es lo que bien pudiera ser un traje de corte está muy lleno de hilos porque abordada de hilos entorchados todo lo que lo que lleva esta mujer es sumamente rico y luego tiene este maravilloso peto petillo que suele ser la parte que ya lleva mucho más bordados el resto aunque aquí la verdad es que compite tanto la cauda como la bastiña como prácticamente todas las piezas que componen el traje y otra de las cuestiones que llaman la atención en la pintura no hispana es el adorno del cabello la manera en que estas mujeres se peinarán mientras que en Europa se usan enormes pelucas cabello empolvado aquí se va a utilizar se va a utilizar hasta el último tercio del siglo quizá algún que otro ejemplo un poco antes de esos últimos 30 años pero la mayoría de las mujeres utilizarán un pelo recogido si acaso con listones y no mucho más lo que sí va a ser una característica de la moda nuevo hispana va a ser las joyas que muchos cronistas como Jofrín desde Thomas Gage Jofrín Antonio de Joa mencionarán y bueno ni qué decir de la la marquesa Calderón de la Barca ¿no? Ese también será una constante en la moda nuevo hispana ¿no? Este fabuloso cuadro sé que a muchas personas no les parecerá fabuloso pero tienen sabiéndolo leer tiene muchos mensajes es una mujer de nuevo mayor vestida con un traje como del que vengo hablando y ostenta algo que se convertirá en una moda en Nueva España no es que no existiera en Europa pero tomará cara de naturaleza aquí es el fichú que es este paño que se coloca en el pecho a veces por dentro del vestido a veces por fuera ahora veremos algunos casos este está firmado y fechado es decir sabemos certamente cuándo se hizo es de 1770 del pintor llamado Juan Fernández y de nuevo los puños de nuevo las dos piezas ¿no? es una constante es muy tardío el cuadro y lo seguimos observando ¿no? además de eso llama la atención que la mujer que ha quedado viuda ha tomado las riendas de su casa y las mujeres solían sentarse en el piso en cojines acericos a lo mucho en bancos por el mismo tema de los soportes que iban debajo de la falda y esta mujer ha decidido retratarse en una cima por eso es que llama la atención es una mujer poderosa es una mujer que maneja la herencia de su familia y por supuesto demuestra su religiosidad con la medalla y el libro de horas que se observan en la mesa que se encuentra aquí al lado ¿no? este también parece observar por ahí una caja de rap que ese es otro tema sumamente interesante que en algún otro momento también he tratado bueno tenemos acá otro vestido maravilloso es un vestido de niña del que se ha hecho una réplica y hay un maravilloso video en las redes sociales del museo invito a que lo vean pues es anónimo con esta seda igualmente maravillosa y que pues yo le he dado esta fecha quizá podíamos cambiar pero comparándolo con algunos diseños europeos esta técnica la tiene también este vestido esta es una manga bueno es un traje solo puse la manga que está fechado hacia 1760 en Europa y yo he tomado la libertad de fechar este otro hacia 1770 por alguna por la seda por el estilo del traje por ciertas cuestiones que es imposible ahorita detenerme no no podía caer en la tentación de poner este maravilloso biombo de las casas reales de este peck bueno no es cierto pertenece al museo nacional de historia castillo de chapultepec pero representa un sarao una fiesta al aire libre el doctor gustavo curiel considera que esto bien pudiera ser san agustín de las cuevas lo que ahora es el centro de tlalpan y la verdad es que suena bastante lógico porque era un recinto donde algunos prominentes novohispanos contaban con una casa de recreo a la cual solían invitar a lo más engranado de la sociedad y esto parece ser algo así he tenido dudas también con el fechamiento de esta obra pero la verdad es que el estilo de los tejidos me han ido dando la pauta para ir fechando cosas que de pronto entre los que dudo y la seda el brocado con el que está hecho el traje de este que está tocando la guitarra era dar la pauta para fecharlo hacia 1780 y ni qué decir de la de la salla pintada que vemos en esta otra que está al centro es una seda pintada o algodón pintado que estuvieron muy de moda en el último tercio del siglo 18 otra de las razones por las que deducimos que esto es algo que está fuera de la ciudad son los que están entrando los que los que llegan que llevan llegan con traje de camino demostrado entre otras cosas porque el hombre trae aún el sombrero puesto trae por ahí un bastón y la mujer viene con una capa había que trasladarse tomar camino estaba fuera de la ciudad entonces todos estos mensajes y más podemos advertir a través de estas obras ya casi que voy a pasar fotos nada más porque ya me trae demasiado tiempo y aquí tenemos dos retratos los dos son del museo una es de María está representada María Guadalupe Ramírez en 1787 por su esposo Francisco Eduardo Tresgueras un prominente arquitecto pintor que está retratando a su esposa y en esa medida es un cuadro distinto es un cuadro mucho más íntimo que los cuadros protocolarios que de pronto vemos y el traje de ella también es mucho más sencillo mencionaba hace un instante los algodones o sedas pintadas este parece ser un algodón pintado a los que le llamaban indianillas en la época incluso en la Nueva España hay una fábrica de indianillas donde salían este tipo de telas luego tenemos esta obra que tengo mucho interés de verla en una buena foto desafortunadamente no la tengo es un cuadro que está firmado por Alcibar está datado hacia 1794 y ya tenemos aquí una cosa distinta de la que veníamos viendo las faldas son menos amplias se acuerdan de los puños parece que han desaparecido con mangas tres cuartos este fichú que se va a utilizar mucho sobre todo a finales del siglo va a estar presente en estos cuadros de la década del 80 y del 90 van a estar muy muy presentes y bueno pues este caso de esta familia de Museo Nacional de Historia son estas dos esta que está en blanco y negro y el y el de la izquierda ella es la madre es Ana María Cerrutto está datado según el catálogo del museo hacia 1770 decía en el catálogo hacia 1770 yo le puse 65 una disculpa si es que estoy mal pero bueno me pareció ubicarlo de manera adecuada en ese en ese momento después tenemos a la hermana mayor a María Francisca Esquivel quien entrará al convento en 1786 y por eso es que se data el cuadro en esa fecha y luego tenemos el de los que están a los dos costados que serán pintados por Ignacio María Barrera en 1794 son hermanas visten con de la misma manera no es el mismo vestido pero casi y vista mucho del traje tanto de la madre la madre si tiene este modus modus pano la hermana mayor todavía tiene esta reminiscencia pero está vestida con una clara influencia francesa no solo en el vestido sino también en el arreglo evidentemente trae una peluca y además una peluca empolvada y muy aderezada con perlas flores etcétera los escudos nobiliarios es otro de los atributos que encontraremos en estos retratos por supuesto y aquí ya vemos que la moda ha cambiado este si bien lo podemos datar hace 1786 digamos que se ha relajado la moda se ha vuelto un poco más sencilla las telas que observan observamos son más ligeras el fichú es llama mucho la atención pero es de una de una tela muy sencilla este el de la derecha parece ser un tool de los primeros tools no sabemos si sintéticos o semi industriales que se están haciendo sintéticos no pero si semi industriales que se están haciendo en el periodo y el arreglo ha comenzado de nuevo a relajarse muy poco ejemplos podemos dar de enormes pelucas o siquiera de cabellos empolvados pero si los hay y bueno ya casi para finalizar este maravilloso retrato de nuevo Ignacio María Barreda que es un pintor que está retratando a las damas del momento nos regala a Juana María Romero un fabuloso retrato con una impronta distinta que si bien pareciera que nos está dando un lenguaje distinto pues sigue con esta tradición de la cartela porque es necesario identificar la trata y por supuesto el escudo el escudo nobiliario para que sepamos que ella pertenece a una prominente familia y una de las novedades además del traje va a ser el mueble que tiene enfrente es este artefacto que bueno ha sido identificado como un tocador que será una cuestión muy novedosa del siglo XVIII sobre todo de la secundaria del siglo XVIII pero que en Nueva España solo lo veremos en retratos me refiero en la década de 1790 de pronto si encontramos sobre todo en la Magdalena arrepentida y tal podemos ver escenas con tocadores pero que las mujeres se retraten con el tocador va a ser más propio de la década de 1790 ahora vemos un traje que ya es ese traje de dos piezas que ahora parece ser un vestido completo acinturado que el vuelo parte de la cintura la seda con la que está confeccionada nos grita que ya estamos en el en el estilo neoclásico y sin embargo el traje no lo es aún ¿no? la Nueva España asumirá finalmente esa moda neoclásica pero aún estando en 1794 no ha llegado aún o por lo menos no en los retratos que hemos analizado el día de hoy otra de las cuestiones que las mujeres van a utilizar muchísimo van a ser los chiquiadores estos puntos negros que se encuentran principalmente sobre la frente pero de pronto se pueden encontrar en otro lado y bueno yo creo que una característica más será que la falda se ha cortado los pies estuvieron ocultos de la moda femenina durante siglos y será hasta el siglo XVIII por lo menos en la Nueva España donde se comenzará a ver después de nuevo se volverán a ocultar pero por pronto ya hay indicios de esta apertura hacia la moda a pesar de este pudor que pudieron haber manejado durante mucho mucho tiempo antes ay perdón este creo que me excedí en el tiempo no sé Laura ya no sé ni cómo dejar la presentación estamos estoy ahí gracias Marta no no hay problema muchísimas gracias por la introducción de hecho creo que yo me voy a poder ir un poquito más rápido porque hablaste de temas muy muy acertados para lo que voy a presentar espero muchas gracias bueno buenas noches ya a todos como bien me presentó Jacqueline soy Laura García Bedrén y hace 6 años yo trabajaba para el Museo Nacional de Historia y entre mis proyectos de investigación realicé el estudio material y tecnológico de 4 vestidos de corte que es el tema en el que me voy a centrar para la sesión de hoy dado que soy restauradora por formación pues voy a abordar la temática de la moda durante la época de las casas reales de Chapultepec desde el punto de vista de la cultura material que es justamente el estudio de las interacciones físicas y químicas que tiene un artefacto pues con los atributos sociales y las asociaciones simbólicas entonces pues en resumidas cuentas yo les voy a hablar de materialidad de valoración y del devenir de estos vestidos hasta nuestros días y bueno pues quisiera comenzar por presentarles los vestidos que estudiamos en primer lugar tenemos a este magnífico ejemplar que es un vestido de alta corte de terciopelo verde bordado con lentejuelas aplicaciones de láminas metálicas y pastas vitrias precisamente este vestido es al que yo conozco mejor ya que fue el caso de estudio de mi tesis de licenciatura de la cual Marta Sandoval fue una de mis supervisoras dado que voy a estar presentando muchas imágenes de detalle de los cuatro vestidos y en ocasiones era difícil reconocer de cual vestido estoy hablando opté por colocar una banda de color distintivo para cada vestido y en este caso ustedes ya saben que voy a usar el verde para referirme a este vestido de terciopelo después tenemos a un vestido muy similar en cuanto a la silueta pero que se distingue por tener tejidos más sencillos y por poseer elementos decorativos que simulan perlas para este vestido voy a usar el color rosa porque aunque no lo crean las partes que actualmente se ven de color crema solían ser rosas pero pues se han decolorado probablemente por la exposición a la luz de igual forma tenemos a este vestido de corte con pues distintas capas o distintos tipos de redes de tul y este vestido también fue teñido de rosa y ha perdido la intensidad del color entonces para este vestido voy a utilizar el color beige y por último tenemos esta bata con listas o con rayas que son de un tono verde azulado y que igualmente están bordadas con lentejuela metálica y para este vestido utilizaré pues un color aqua entonces si vieron la exposición de hilos de historia en el 2015 seguramente se acuerdan de estos vestidos y pues deben sentirse muy afortunados ya que fue la primera vez en más de un siglo que se lograron exhibir los cuatro vestidos juntos y quizá ustedes se preguntan pues por qué era tan importante mostrarlos juntos y justamente esa era una de las preguntas que me impulsó a desarrollar la investigación al ver los vestidos en conjunto pues resulta innegable que las fechas de creación eran cercanas y que la silueta no voy a decir estilo el modus o la manera y el nivel de lujo también eran similares y también se sabía que los vestidos habían sido donados por la misma persona al museo esta persona es la duquesa y sabe el pesado de la llave y pues incluso corría el rumor de que fueron portadas por una misma usuaria o una misma mujer entonces yo enseguida comencé a recopilar información al respecto y noté que a pesar de que varios especialistas a los cuales nombro aquí en pantalla varios especialistas habían estudiado estos vestidos con anterioridad sin embargo la información que estaba disponible en la base de datos del museo pues era algo escueta y en ocasiones incluso contradictoria y pues de hecho al empezar a revisar estos trabajos previos a mí me empezaron a surgir aún más dudas ¿no? y pues comencé a notar todas estas imprecisiones en la literatura a grosso modo estas fueron las que me resultaron pues más más notorias ¿no? y que son las preguntas que voy a querer empezar como a resolver con ustedes a lo largo de esta presentación en donde les voy a presentar cómo yo veía el vestido y qué análisis o qué metodología seguí para poder informarme al respecto entonces bueno lo primero es la datación había una publicación que mencionaba que el vestido de terciopelo fue portado por la virreina marquesa de Mancera que nos mencionó ligeramente Marta y ella vivió en el siglo XVII esta información se comenzó a repetir a través de de informes charlas e incluso preguntas que llegaban al museo que este si esta persona había portado el vestido que si era del siglo XVII y bueno pues quiero decirles que que esta esta teoría incluso se ve fundamentada en esta fotografía en donde si somos atentos vemos que el jubón se está portando al revés no estamos viendo el la parte que corresponde a la espalda por el frente y eso es por la idea de que este vestido era del siglo XVII entonces era un tanto más conservador entonces para que vean como pues un pequeño dato impreciso puede desenvolverse y mal informar de alguna manera luego otra imprecisión es el contexto de creación no se sabía si venía de un solo taller si eran vestidos mexicanos y bueno después también tenemos la procedencia pues este cuestionamiento acerca de si tenía influencia francesa si los elementos decorativos eran holandeses e incluso por ahí alguien mencionó que que estos vestidos se vieron en una película donde se mostraba una china poblana entonces había una serie de rumores que circulaban en torno a estos vestidos y yo quería saber pues la verdad después tenemos asuntos de uso y función en donde se preguntan pues justamente cómo se utilizaba el hubón si llevaba la ropa blanca debajo y en otros casos pues preguntas un poco más mundanas que si acaso estos vestidos se habían utilizado para lo que se le llama fancy dress durante el siglo XIX que es justamente utilizar vestidos altamente decorados o que simulan a otras épocas para atender a fiestas y también tenemos la cuestión de terminología que ya lo mencionó un poco Marta que es justamente cuál es el nombre correcto de los componentes del conjunto y cuál es la correcta descripción de los elementos decorativos entonces bueno sin más ni menos voy a comenzar y pues todas estas preguntas buscar resolverlas nos están aportando información sobre cómo se vivía a finales del siglo XVIII y no me refiero únicamente a pues la persona que portó estos vestidos sino a toda la cadena de producción que se requería para que llegaran estos vestidos a su destino final que era el usuario ¿no? Entonces no quiero detenerme mucho en la metodología de estudio pero sí me gustaría que sepan cómo obtuve la información que valida estos argumentos e interpretaciones entonces entre las actividades que realizamos porque realmente lo hizo un equipo interdisciplinario bastante grande se encuentran uno la examinación a simple vista la toma de dimensiones el estudio de la creación de patrones y la descripción formal de cada ejemplar después tenemos también el registro con técnicas de imagen que incluye tanto fotografías de alta resolución como tomas radiográficas tenemos el análisis de fibras y elementos decorativos con microscopía es decir bajo magnificación y tenemos varios análisis de espectroscopía que esto ya es pues digamos un nivel más avanzado en donde prácticamente lanzamos un pequeño láser y obtenemos información elemental o como de pues sí basado en química y en física y tenemos también perdón la la investigación documental o archivística que todo esto se apoyó con una comparativa con fuentes visuales como lo son pinturas grabados y demás todo esto se hizo con la finalidad de hacer una propuesta de conservación que a lo largo que permitiera abordar los aspectos no materiales también a largo plazo entonces no me voy a adentrar mucho en esa temática pero bueno sepan que esta era la finalidad de todo el estudio entonces una de las primeras preguntas es si son vestidos coloniales y si tienen influencia francesa entonces yo cuando estaba trabajando en el museo escuchaba pues que se les refería como vestidos virreinales en vez de vestidos coloniales y bueno yo supongo que esta distinción se debía a que justamente se creía que pertenecían a una virreina o que fueron portados por una virreina porque pues realmente si habláramos del periodo del virreinato sabemos que varias de las piezas que nos mostró Marta en la presentación anterior pues también corresponden a esta temporalidad y entonces a mí se me ocurrió que pues esta distinción que se les estaba haciendo a estos vestidos posiblemente no estaba relacionado a a la temporalidad sino más bien al lujo que estaban viendo decían bueno esto perteneció a una virreina a pesar de que no teníamos datos tan certeros o sí que lo confirmara entonces pues a mí me interesó ponerme a investigar un poco más y noté que había otros ejemplares en grabados y en pintura y en colecciones de otros museos que tenían una mayor similitud con los vestidos en cuestión y justamente me di cuenta que esto se debía a la función entonces estos vestidos sabemos que son de alta corte porque justamente era un bueno o de corte porque justamente eran vestimentas que se mostraban únicamente en presencia de la corte es decir frente al rey o en el caso de la nueva españa de los virreyes es posible que en la nueva españa se hayan dado otros usos porque la realidad es que no sabemos mucho sobre cómo era la corte en estas latitudes pero definitivamente sabemos que fueron utilizados en eventos de la más alta pues del más alto calibre y después nos preguntamos si son franceses y la realidad es que la moda de los grandes hábitos de los vestidos de corte fue establecida bajo la corte de Luis XIV o de Luis XV dependiendo de la literatura que consulten y enseguida se adoptó en la mayoría de los países occidentales entonces quizá por ello resulta común que varios autores tiendan a señalar la existencia de un aspecto francés en cualquier vestido que esté innovado en esta tipología pero no quiere decir que un vestido que se portó en la corte rusa tenga que ser francés ¿no? y es el mismo caso para nuestros los vestidos de este museo se dice que el declive del vestido de corte se dio de forma simultánea a la revolución francesa aunque es posible que en la nueva España el gusto por este estilo se mantuviera vigente por unos años más y bueno una vez que aceptamos la categoría de la función y decimos ok esto es un vestido de corte pues tenemos que preguntarnos ¿qué es un vestido de corte? ¿acaso todos los ejemplares que estoy estudiando entran dentro de esta categoría? y pues esta es una pregunta un poco más compleja pero por protocolo los vestidos femeninos de corte debían incluir tres partes básicas y fundamentales era inmutable el vestido y de hecho se mantuvo muy muy estático durante prácticamente todo el siglo XVIII entonces tenían que tener un jugón envallenado una vasquiña y una cauda entonces la vasquiña es lo que ustedes ven como una falda la cauda es lo que comúnmente se le llama como cola y bueno Marta ya nos explicó lo que es una una cotilla o un jugón envallenado en este caso le voy a llamar jugón porque es una prenda exterior y entonces me pregunto si todos los ejemplares caen en esta categoría y pues empecemos por el vestido de terciopelo y el verde con rosa y vemos que sí efectivamente cuentan con todos los elementos y en ocasiones la riqueza de los materiales y las horas de trabajo empleadas en la ejecución de los bordados de una prenda podían además implicar que la ornamentación resultara más costosa que el mismo textil y entonces de esta manera se hacían diferenciaciones entre los vestidos de corte o de gala y los vestidos de alta corte ¿no? entonces yo planteo que posiblemente el vestido de terciopelo y el verde con rosa pertenecían pertenecían a la categoría de alta corte y después tenemos al vestido beige y al vestido de listas que aunque no poseen pues el elemento por ejemplo de la vasquiña extendida sobre un ahuecador o tampoco poseen el tontillo la calidad de los materiales es suficiente para decirnos que efectivamente es muy probable que pertenecieran también a un uso en la corte y bueno si se fijan marqué un asterisco en el petillo porque el petillo es un elemento que destaca ¿no? este si me voy a adelantar a la siguiente diapositiva el petillo es esta forma triangular que se coloca al frente del torso que en inglés se le conoce como stomacher y vemos que en estos casos está colocado por el exterior y eso cuando yo empiezo a hacer la comparativa con otras fuentes documentales pues noto que en ocasiones el petillo se coloca al interior y que únicamente en las pinturas que yo estaba observando de la Nueva España solía estar por fuera hay algunas ocasiones en las que sí encontré retratos europeos donde estaba por fuera pero la norma era que el petillo se estuviera utilizando por el interior entonces esto me hizo cuestionarme si acaso corresponde al gusto nuevo hispano y pues creo que Marta es más adecuada para hacer esa decisión final pero yo planteo que es muy probable que el petillo fuera de mayores dimensiones y que se colocara por el exterior justamente para utilizarlo como un lienzo expresivo que pudiera como ayudar a comunicar el mensaje de todo el conjunto del vestido esto me lleva a pensar pues que si existe el gusto nuevo hispano y que si este gusto nuevo hispano está reflejado en los ejemplares entonces ya nos lo había explicado James Middleton que también es un especialista en el tema donde vemos que las mangas en forma de trapecio ya no estaban pues en uso a finales del siglo XVIII sin embargo lo seguimos viendo bastante en los vestidos en todos los vestidos de corte y también en retratos de la época entonces esto nos hace pensar que justamente los habitantes de la Nueva España quisieron adoptar este tipo de vuelta de manga por un mayor rango de tiempo ya se lo apropiaron y lo quisieron hacer suyo y pues ustedes quizás se preguntan bueno si dices que este elemento dejó de estar de moda ¿por qué no podríamos pensar que más bien los vestidos corresponden a una fecha más temprana a 1740 o demás? entonces esa respuesta la tenemos en el uso de festones como elementos decorativos porque los festones pues es un diseño arquitectónico que ya corresponde al periodo neoclásico antes realmente no lo vemos pues siendo utilizado ¿no? y entonces pues podemos ya remontar a estos vestidos de 1780 1790 en adelante y además bueno otro otro dato que podría indicar parte del gusto no hispano pero que también a mí me cuesta trabajo definir si es gusto no hispano o gusto personal es que tres de los cuatro vestidos tienen estos botones en las caudas lo cual nos indica que la cauda podía como alzarse por medio de cordones y formar como un abultamiento que le diera mayor volumen y que pues cambiara un poco la silueta que estamos viendo cuando exhibimos los vestidos en un museo en donde buscamos pues generar la menor cantidad de arrugas y pues también para fundamentar un poco esta hipótesis de que los vestidos pues son posteriores son de 1780 1790 tenemos la presencia de pastas vítreas en todos los ejemplares y las pastas vítreas coloradas fueron un invento que no se dio sino hasta finales del siglo XVIII entonces aquí también les muestro una lámina de la enciclopedia de Diderot donde muestran cómo son los portagemas que están en los que se están sosteniendo estas pastas vítreas y realmente estas pastas vítreas dan para muchas más horas de investigación porque pues no conocemos a ciencia cierta cómo obtenían la coloración sabemos que son de vidrio y este un vidrio pues principalmente a base de sodio pero no sabemos cuándo se le otorgaba la coloración por el espejo que se nota en la fotografía inferior derecha y cuándo el mismo vidrio obtenía la coloración digamos no sabemos cuál era la función de separar estos elementos que imparten color después también yo me preguntaba cuál fue el uso de estas piezas pues sí claro que fueron utilizados en la corte pero noto algunos elementos por ejemplo les estoy mostrando la parte superior de la basquiña es decir si estamos viendo el rectángulo que conforma pues a la falda la parte superior que va como a los costados del ahuecador esa estaba decorada en el caso del vestido de terciopelo entonces yo me imagino que si hay un elemento decorativo en esa posición es para ser visto y pues esto indica que quizá en algunos casos el vestido se utilizó sin cauda lo mismo podía ocurrir con el peto el peto era un elemento que se podía pues simplemente desprender y aún así tenían un jugón completo con decoración y en el caso del vestido de tulle que es la imagen que tienen a la izquierda notamos que el reverso de la basquiña tiene un poco de decoración en la parte inferior entonces eso me hace pensar que quizá se utilizó con alguna capa o con algún pues no lo sé alguna cauda que fuera más corta pero esas son solo suposiciones lo único que quiero decirles es que pues estas prendas quizá no tenían un solo día de uso sino que si se lograban utilizar más de una vez claro después de todo el costo pues tiene sentido pero no querían que se vieran exactamente igual entonces hacían variaciones luego nos preguntamos si todos los vestidos están hechos completamente a mano y pues esta es una pregunta que hay que ver ahora sí que elemento por elemento entonces los textiles seguramente fueron hechos en telares pero por la calidad de las puntadas podemos ver que posiblemente fue bordado a mano no existían pues máquinas como hoy en día que pudieran bordar esta cantidad de lentejuela y luego también vemos que la unión entre lienzos también es una costura a mano generalmente con hilo de seda pero también tenemos algunos elementos decorativos como es el caso de las borlas que están en el frente del vestido del vestido de tul y del vestido de listas que seguramente eran elementos que ya se compraban pues prefabricados y que estaban como en comercios entonces la persona que tenía el taller para hacer estos vestidos seguramente tenía también pues como nosotros a veces tenemos en casa botones y listones y otra serie de elementos que pueden incorporar a los vestidos y entonces es muy curioso ver que la borla es idéntica hicimos este análisis material y son pues prácticamente la misma entonces se compraron en un mismo lugar y seguramente corresponden a una misma temporalidad y eso nos lleva a la pregunta de si los vestidos se hicieron en el mismo taller bueno esta pregunta la verdad es que no no les tengo una respuesta pero podemos pensar que incluso dentro de un mismo vestido se requieren de varias especializaciones entonces tendría que haber sido un taller muy muy grande en donde se tuviera uno a la persona que hace bueno que toma las dimensiones del cliente dos alguien que marca los patrones en las telas y que consigue las telas las telas definitivamente sean de haber hecho y comprado en otro lado después tenemos quien hace quien marca el patrón en la tela y lo distribuye y tenemos después a los bordadores y posiblemente al final tenemos a alguien que haga ajustes finales para para el cliente entonces aquí lo que yo les estoy mostrando en las fotografías son dibujos preparatorios podríamos decirle así la imagen que tienen a la izquierda muestra un pequeño círculo y este corresponde al vestido verde y rosa y corresponde justamente a donde tendría que ir colocada una perla o un símil de perla y vemos cómo continúa la línea marcando que más perlas deben de seguir esa dirección después al costado tenemos justo el tramo en el que cambia el raso y el terciopelo en el vestido de terciopelo verde y se marca dónde se debe de cortar el raso y dónde se debe de superponer el terciopelo con una como tinta negra y después les estoy mostrando una radiografía en la parte superior donde se alcanza a ver una pequeña tenue línea blanca y luego si lo vemos con luz visible la línea blanca pues se ve como si fuera un gis y justamente porque esto se alcanza a ver en la radiografía pensamos que es un material radiodenso como lo sería tal vez el blanco de plomo y es muy interesante ver cómo pues quizá porque es más complicado marcar con tinta negra el terciopelo se opta por utilizar otras técnicas pero al fin y al cabo se está pasando información para que otra persona que se encuentre en el taller o en otro taller pueda continuar con la elaboración de un diseño que es sumamente complejo y aquí también lo vemos para otros elementos decorativos también esto es del vestido de terciopelo verde y vemos que el diseño preparatorio aplica también para lentejuelas y para láminas metálicas y esta fotografía la tomé de una disculpa del informe de Laura Jazmín Solís en donde vemos que es es este una inscripción que está en francés que seguramente le está dando indicaciones al sastre sobre dónde debe de colocar algún elemento decorativo esta inscripción se encuentra en la cauda y lamentablemente fue cubierta con crepelina de seda durante la intervención entonces actualmente no es muy visible luego nos cuestionamos si las lentejuelas se bordaron directamente sobre el vestido mi respuesta a esto es definitivamente no tenemos una técnica que es bordar sobre un bastidor en donde seguramente se podía como hacer con un ganchillo de forma mucho más veloz y esto lo sabemos porque al ver las radiografías vemos que se superponen zonas de lentejuelas en las zonas donde hay dobleces pero también en las zonas donde se unen los lianzos y que eso ya no es visible entonces si realmente se bordaran las lentejuelas al momento de que el vestido ya está hecho pues se economizarían materiales y no se colocarían lentejuelas en esas zonas y después tenemos la parte superior de él de la aplicación como del raso de la blanca del central y ahí vemos también que hay un doblez en la parte superior donde se están repitiendo los elementos pues en forma lineal en la radiografía sé que ya estamos un poco tarde en tiempo quizá les voy a compartir esto un poco más rápido pero nada más este fue uno de los descubrimientos más bonitos mientras estábamos haciendo el estudio del vestido y es que al estar observando la cauda noté que las flores que estaban generadas con láminas metálicas iban de un tamaño muy pequeño creciendo poco a poco esto nos recuerda a pues una flor como sería una rosa y estas rosas bueno en el siglo XVIII todo era simbolismo entonces por ejemplo si tenemos una rosa que va creciendo y la rosa es un elemento sumamente femenino podríamos pensar que quizá está relacionado al crecimiento de una mujer y pues que esto se podría quizás relacionar con un evento sumamente importante en la vida de una persona entonces podríamos quizá pensar que corresponde a su matrimonio o a la toma de hábito o simplemente a la presentación en la corte y esto hay que compararlo con perdón un minuto una disculpa podemos compararlo con una pieza que está en el museo de londres que corresponde a un fragmento de un vestido de corte y justamente tenemos estos mismos elementos entonces sabemos que eran recurrentes en esta época esto me lo voy a pasar un poco más rápido pero sin embargo pueden ver que las digamos las representaciones de botánica y florales eran sumamente comunes en el siglo XVIII este es el vestido de tulle donde también vemos que se hacen disposiciones en forma de estrella con las lentejuelas y tenemos más representaciones florales y aunque el vestido de listas no posee como tal estos diseños con elementos metálicos las lentejuelas están simplemente dispuestas en sentido lineal querían compartirles este retrato que existe en la colección del Metropolitan Museum of Art en donde se está utilizando un tejido que yo pensaría que es bastante parecido al del vestido en cuestión y pues este corresponde a un brocado pueden ver el detalle de que también hay una pequeña flor en las zonas más claras de las rayas y pues nos preguntamos cuál es el devenir de estas piezas y me voy a lanzar a mostrarles una línea del tiempo empezando por ahora que si ven la fotografía superior pues ahora los vestidos se encuentran en el depósito de colecciones resguardados y ahí es donde descansan cuando no están siendo mostrados al público después tenemos pues el 2015 en donde justamente se desarrolló este proyecto y también los vestidos fueron exhibidos en hilos de historia y en el 2012 y en el 2008 se llevaron a cabo campañas de restauración de los vestidos de tul y del verde con rosa en las instalaciones de la encrim la escuela de restauración de la ciudad de México y en el 2006 por primera vez se decidió que los vestidos debían retirarse de exhibición el vestido de terciopelo estuvo exhibido por más de 50 años y pues justamente aquí los vemos que le están haciendo una limpieza superficial para que ya se pueda guardar en depósitos de colecciones en 1997 se hizo la restauración del vestido de listas verdes en el museo y en 1992 se realizó la restauración del vestido de terciopelo en lo que ahora es la coordinación nacional de conservación del patrimonio cultural la fotografía que vemos en la parte superior es de 1960 y quiero que noten cómo justamente no hubo el menor cuidado en cuanto al montaje o en cuanto a la investigación para poder pues exhibir este conjunto ¿no? y pues es preocupante que se coloca la cauda como si fuera una capa y que además no está exhibido el petillo entonces pues aquí vamos a ver que hay una una problemática y también vemos perdón la fotografía en la parte inferior creemos que es de los años 50 y vemos que el vestido de terciopelo está exhibido de espaldas entonces no sabemos si en ese momento se encontraba el petillo también y la cauda vemos que por cuestiones de espacio seguramente decidieron no incluirla en el montaje la fotografía que vemos en la parte superior también es un poco sorprendente porque justamente vemos que una mujer está modelando el vestido seguramente esta foto es como de los 40 y pues no debe sorprendernos o alarmarnos porque esta es una práctica común en varios museos sin embargo hoy por hoy pues ya se da por reprobada esta práctica porque sabemos que genera bastante estrés mecánico en las piezas pero además puede dejar manchas por los aceites corporales y después tenemos estas dos fotografías que posiblemente corresponden al primer momento de exposición de los vestidos que corresponde a 1908 o 1905 y sabemos que son dos momentos distintos de exposición porque el vestido de terciopelo en una de las fotos está al lado del petul y en la otra foto en la parte superior está al lado del verde con rosa y pues si son un poco observadores van a poder ver que me voy a saltar esta parte podemos ver que justamente el vestido verde con rosa se mostró en hilos de historia sin esta vasquiña por cuestiones de disociación si pensamos en la donación que se llevó a cabo por Isabel Pesado de la llave en 1900 creo que desde este momento hubo un gran problema que fue que ella donó los vestidos mientras recibía en París por lo que Santiago Prado uno de sus empleados fue quien concretó la donación con personal del museo quienes hicieron una somera descripción del inventario y pues les voy a explicar por qué creo que esto fue conflictivo principalmente porque no hubo una precisión en cuanto a la terminología de los elementos de los vestidos y se utilizaron algunos términos peyorativos como por ejemplo que se estaban utilizando piedras finas falsas o láminas de oro pel que es este pues latón que imita el oro y también omite por mencionar pues cuáles piezas forman cuál conjunto entonces viéndolo a futuro creo que esto pudo ocasionar que el petillo del vestido de terciopelo no estuviera correctamente asociado y pues se dispersara dentro de la colección y también que hoy en día todavía haya confusión sobre si esta vasquiña que actualmente se encuentra en proceso de restauración corresponde al vestido verde con rosa o al vestido de listas que al parecer no cuenta con una vasquiña dentro de la colección yo hago esta afirmación con base en la observación de los tejidos y porque si observamos una de las primeras fotografías de exposición del museo notamos que esa vasquiña efectivamente está siendo mostrada con el vestido verde con rosa y pues ya por último quisiera decirles que estos vestidos no son estáticos y que desde que ingresaron al museo han también tenido varios cambios entonces si nos regresamos a ver las fotografías de la línea del tiempo podemos ver que en este caso el vestido de terciopelo verde no posee encajes en el escote ni en las ni en las mangas sin embargo hoy por hoy si las posee y entonces este era el dato que yo les decía de los encajes holandeses pues cuando hicimos nuestra investigación y ahí hicimos un análisis de fibras notamos que esta fibra que ustedes ven en la esquina superior izquierda tiene estrías lo cual quiere decir que seguramente es un proceso de extrusión de algún plástico o material que genera una nueva fibra y entonces estamos hablando de fibras semisintéticas o sintéticas entonces definitivamente esto es una adición y pues lo vemos en las fotografías que seguramente fue alrededor de los años 50 que se añadió este alamento y pues también durante todo el proceso de análisis hicimos distinciones de varias pastas vítreas lentejuelas y demás elementos que fueron añadidos en momentos posteriores y pues ya para cerrar quiero dar un agradecimiento muy grande a todo el equipo que participó en esta investigación y quisiera decirles a ustedes que también por favor nos contacten si tienen fotos anécdotas o comentarios relacionados a alguno de estos vestidos de corte muchas gracias muchas gracias Laura y pues muchas gracias también Marta realmente súper interesante lo que ustedes dos nos platican creo que es un gran ejemplo de justamente la intención de este de estas charlas que es mostrarle a la gente que la colección que cada pieza de la colección del Museo Nacional de Historia tiene una historia que puede remontarse por años y que ustedes pues hoy nos hablaron una súper interesante charla dándonos datos muy poquitos pero súper completos o sea poquitos me refiero a que esta plática nos la pudimos extender 24 horas y seguramente no acabaríamos pero nos habla de la complejidad del estudio no solo de la inventaria sino de la pintura y de todas estas obras que pertenecen a la colección y además pues con dos grandes conocedoras la verdad es que estamos muy contentos tenemos muchísimas preguntas del público pero vamos a tratar de ir muy rápido para tratar de darles respuesta a todos y que pues que todos se queden con un buen sabor de boca y que se vayan con su pregunta respuesta bueno pues comenzamos con Emiliano Villalba que pregunta ¿cuál es el papel de la indumentaria en la determinación de la época en las obras presentadas? esto creo que va bien para Marta tradicionalmente el estudio de la de la indumentaria de hecho comenzó como una manera de reconocimiento para poder fechar cuadros ha sido históricamente una herramienta entonces entre más y mejor sea el conocimiento de esta es posible ubicarlos cronógicamente no sé si es por ahí que se da la pregunta sí creo que sí Claudia Cobo ¿por qué usaban pelucas? bueno esta es una moda que efectivamente es francesa empieza como eso como moda como parte del sistema de la moda a finales del siglo XVII y se va a perpetuar por Europa y bueno de esa manera pasar a América la Nueva España va a ser reticente en el caso femenino pero muy empleado en el caso masculino ¿no? precisamente la sala de cuadros de retratos de reyes del Museo Nacional de Historia da cuenta de ello ¿no? especialmente entre las temporalidades que van de los últimos 20 años del siglo XVII y casi todo el siglo XVIII ¿no? Leticia Vargas es un comentario curioso creo que se lo voy a responder igual yo pero quizá estoy equivocada así que me ayudarán ustedes comenta que asistió a la restauración de los vestidos de Frida Kahlo en el castillo que después han estado en la Casa Azul hasta donde yo sé no tenemos vestidos relacionados con Frida Kahlo por un simple asunto de temporalidad el museo por su edicto de creación maneja una colección de los siglos XVIII, XIX y XX inicios del XX Frida Kahlo sería un poco posterior y hasta donde yo sé nunca se han exhibido los vestidos de Frida Kahlo en el museo porque además bueno existe un museo específico para ello y porque realmente Frida Kahlo es muy posterior a la colección del acervo ¿estoy en lo correcto Laura? Yo tampoco tengo noticia de que los vestidos de Frida Kahlo hayan estado en el museo y por lo que sé la restauración se llevó a cabo pues con con restauradores particulares entonces no desconozco pero creo que que no es el caso Sí bueno Emiliano también pregunta dónde las podemos contactar si quieren esa pregunta la dejamos para el final Dania Kiape nos van a saludar desde Bolivia también tenemos por ahí gente de Guanajuato de Colombia me disculpo que no diga sus nombres pero ya estamos con un poquito el tiempo encima pero muchas gracias por escucharnos y vernos desde todos estos lugares Mago Alaniz ¿por qué indumentaria y no vestimenta? ¿cuál es la diferencia? la verdad es que si hay si hay diferencias vestimenta suele dejarse para los trajes tradicionales indumentaria es un término que puede utilizarse para trajes tradicionales y para trajes de moda es bastante amplio y incluye todo incluye accesorios pelucas sombreros zapatos por supuesto la ropa propiamente dicho bueno Margarita Díaz dice la forma de carruajes ayuda a saber el tiempo me imagino que se refiere a la temporalidad de las obras creo que la respuesta es sí cualquier objeto incluso personaje que aparezca en un retrato nos ayuda a saber la temporalidad siempre y cuando sepamos interpretarlo Marta es una experta ella sabe muy bien cómo hacerlo hace algunas semanas tuvimos también la charla del doctor Tomás Pérez Bejo en la que también pues él nos ayudó a datar o a identificar la época de los personajes también por la manera en cómo se representaba que tiene mucho que ver justo con lo que nos comentaba Marta de todo este teatro que justamente se presenta en el propio retrato y que es parte de lo que ellos querían mostrar como sociedad como personas como miembros de una familia de un clan etcétera Emiliano Villalba ¿cómo es que las mujeres de las clases altas se enteraban de las tendencias de moda? ¿qué modas eran más populares? es decir de dónde venían buena pregunta que yo he pasado mucho tiempo averiguando cómo es que llegan las modas tengo una que se llama los caminos de la moda hacia la nueva España porque es una pregunta no fácil de responder sigo en ello sigo teniendo hipótesis pero son muchas las razones especialmente los viajeros aquellos que van y vienen ese es un gran medio no tenemos revistas para la temporalidad al menos que yo estudio a pesar de que en Europa sí ya había las revistas en México van a comenzar hasta el siglo XIX pero tenemos libros desastres tenemos los viajeros tenemos los comerciantes yo creo que los comerciantes son fundamentales en la distribución de la es algo que hay que estudiar muy detalladamente porque ellos son los que deciden qué traen a la ciudad de México a vender de los dos océanos tanto de Europa como de Filipinas van a servir como una suerte de catalizadores y hay también grabados no los hemos encontrado menos hay expedientes en el Archivo General de la Nación donde se llegan a referir a los grabados sin embargo aún no los hemos encontrado Consuelo Chufani las telas el corte se hacían o traían de España o de dónde venían las telas que se utilizaban y creo que también por ahí preguntaban de los adornos que Laura platicó un poquito en su ponencia todos estos aderezos y las cosas que se agregaban al vestido sí pues esa es la gran pregunta de hecho no tenemos una respuesta y es muy complicado Marta ha estado leyendo inventarios de bienes inventarios de navíos que llegan aquí a Nueva España y pues es difícil poder rastrear esta información podemos tener como información general sobre qué se comerciaba pero por ejemplo en el caso de estos vestidos no sabemos si la plata era mexicana México siempre ha sido productor de plata y por la cantidad de lentejuelas que tienen y de láminas metálicas y de galones y demás podríamos pensar que había algún vínculo con una mina por ahí pero todo queda en suposiciones se está desarrollando esta área definitivamente pero creo que todavía hay mucho por investigar antes de proporcionar esas respuestas ¿tú qué opinas Marta? Creo que muchas de las cosas que vemos se traían pero nos falta mucho investigar lo que se está haciendo acá porque recordemos que hay gremios de cordoneros calceteros en fin de distintos oficios que atañen a la indumentaria ¿no? nos hemos quedado un poco con el poderosísimo gremio de los astres pero junto a los astres hay una una serie de otros productores que también hay que atender ¿no? en cuanto a lo de las telas suponemos que las más ricas vienen de especialmente de Europa las que tienen más calidad sabemos que entra muchísima seda que la mayoría de las de los nuevo hispanos visten con sedas orientales pero también parece que había una una constancia de menor calidad de hecho se conservan menos justo porque Laura entenderá mejor de la materialidad pero es mucho más difícil conservarlas ¿no? que las que la buena calidad que venía de Europa y por supuesto que se fabricaban también en la Nueva España había una muy buena producción de lanas de algodón y de y la seda en el siglo XVI fue muy fuerte pero después se prohibió y se empezó a hacer clandestinamente con la que llegaba en rama o en fibra desde China Emiliano Villalba hace una pregunta que es muy recurrente cuando hablamos de indimentar en el museo es ¿qué pasa con la moda de clases medias y bajas? existía una concepción en ello y yo ya añadiría yo sé la respuesta pero me gustaría que ustedes nos platicaran el hecho de que pareciera que cuando hacemos estas charlas nos limitamos únicamente a la clase alta por intención y en realidad esto no es así bueno yo sí estudio otras clases además de las clases altas justo porque hay un juego de las apariencias en la Ciudad de México siempre es más atractivo hablar de todo esto tan resplandeciente pero la verdad es que la sociedad es sumamente compleja y hay un juego de identidades que es interesante contrastar es más difícil rastrear a las clases bajas los testimonios que nos quedan suelen ser apuntar hacia lo a lo que se tiende a conservar que es lo rico igualmente que en la parte jurídica en los inventarios que yo reviso pues obviamente quienes están testando quienes están haciendo cartas de dote en fin quienes están haciendo inventarios suelen ser gente que tiene algo que testar pero hay otros aportes a mí me gusta mucho trabajar con la pintura costumbrista de la Ciudad de México porque ahí podemos ver a la sociedad en su conjunto aparte de que los cronistas nos ayudan y de pronto sobre todo en otros otros ramos de de los documentos podemos encontrar también sobre todo en judicial por ejemplo este las pertenencias de estos otros que suelen ser muy pocas pero que dan información sí sí nada más una nota breve es que justamente desde el punto de vista de materialidad pues también tenemos que pensar qué es lo que se está conservando hasta nuestros días qué es lo que la gente está valorando qué está guardando y que en este caso está incluso donando o incorporando a la colección del museo y eso nos va a generar pues un cierto sesgo porque son piezas que están cargadas de valores que la gente considera que vale la pena que se conserven a los siguientes pues años ¿no? entonces pues unos pantalones de mezclilla que alguien utiliza hasta que se los acaba pues eso nunca va a terminar en un museo nacional de historia ¿no? entonces ciertamente hay que observar también las piezas desde este punto de vista claro y bueno quizá como bien dice Marta pues estudiar no solamente los cuadros específicos de un personaje sino todos los cuadros las pequeñas miniaturas en fin todas las obras que justamente lo rico de la plática de hoy es que al hacer este cruzamiento de información de una prenda y una una imagen pues nos permiten comprender cómo era la sociedad de ese momento y cómo era cada parte de la sociedad no además las clases altas ¿no? creo que también por eso es interesante que una vez que abramos el museo ustedes puedan ir y puedan ver los cuadros desde lo que nuestras ponentes hoy nos están platicando porque pues observamos el cuadro y a lo mejor no lo entendemos pero quizá los elementos que hoy nos han contado nos sirven para verlos de otra perspectiva y poner atención en cosas que no notamos normalmente ¿no? cuando visitamos el recinto otra pregunta que bueno es cierto Fernando González ¿es cierto que algunos soportes interiores de los vestidos fueron hechos con huesos de ballena? sí pero bueno no les llamamos tal cual huesos ajá realmente corresponden a las barbas se le llaman barbas y pues digo un ejemplo muy muy mundano tradicional es en la película de Pinocho cuando vemos que entra a la boca de la ballena justamente están estos flecos y son estas barbas justamente las que tienen una gran como flexibilidad y no se utilizan nada más en estos vestidos de hecho las barbas de ballena se utilizaron por hasta mediados del siglo XIX son más y hoy en día están protegidas no se deben de utilizar más preguntaban también donde se podía leer al artículo de la dama con reposo que comentó Marta por ahí Verónica Kulliger ya lo compartió pero me parece que lo pueden encontrar también en academia Marta igual si las dos nos pueden compartir sus academias o algún lugar donde podamos leer el resto de sus artículos que son muchísimos si yo estoy como Marta Sandoval guión Villega en academia punto edu y ahí está todo y yo estoy como Laura García guión de Dren igual en academia punto edu los pueden encontrar a las dos y pueden encontrar links a los artículos que han publicado que son muy interesantes y bastante variados Consuelo Chufani ¿cuántos vestidos tenían las grandes damas y cuántos tenían los de la clase baja? Buena pregunta hemos encontrado inventarios de bienes muy ricos pero esos inventarios de bienes tan ricos son excepcionales está el de la marquesa de San Jorge por ejemplo que data más o menos de 1695 si puede que me falle por ahí algún año y ese inventario es maravilloso y bueno ya tiene de todo y tienen abundancia no podría decir cuántos porque además se mencionan piezas por piezas a veces se mencionan los conjuntos pero esas piezas sueltas formaban nuevos conjuntos entonces en caso de ella María Guadalupe de Retes y Paz era no sé riquísimo pero excepcional yo creo que el promedio debe de andar entre las personas que tenían un estatus alto puede andar entre 5 y 6 trajes y es mucho en cambio una persona común suele tener varios trajes de diario pero estos son bastante sencillos y uno un vestido para responder por ejemplo en los domingos y en las fiestas pero sí la verdad es que uno a veces se sorprende de la escasez en tanto que hoy en día tenemos los procesos atestados y no sabemos qué hacer para dar más espacio y más cabida a la alimentaria era otra el tipo de circulación de cultura material de ese momento a propósito estoy en varias preguntas que nos han hecho entonces las voy a juntar también más rápido la pedre de guía que se añade a la tela venía así de España la tela o se añadía ya que la nueva España cuánto costaba hacer un vestido de los que nos han presentado Laura el día de hoy y bueno algunos de los que vivimos con Marta cuánto tiempo se tardaba en hacer estos vestidos y quiénes los hacían había un diseñador había un costurero había un ama de casa ¿no? ¿cómo se hacían estos vestidos? Laura bueno son varias preguntas definitivamente la parte de cuánto costaba yo no lo he estudiado entonces ahí sí me deslindo ¿cuánto tiempo? pues es que si no sabemos cuántas personas estaban en un taller realmente es difícil hacer esa estimación pero pues habría que ver fechas no sé si Marta tenga alguna idea pero fechas de cuándo se hace el pedido y cuándo se entrega así sí podríamos saber cuánto tardan pero también hay que evaluar cada pues la complejidad de cada vestido por separado yo me imagino que estos tardaron muchísimo y en cuanto a la pedrería en específico me parece que ya venían pues como digamos como elementos prefabricados y se bordaban al mismo tiempo que se bordaba la lentejuela la lámina metálica y demás digamos ya se tenía que tener un diseño y este todos los elementos decorativos se añadían en un mismo momento Marta ¿quieres complementar? sí entre los inventarios de bienes que yo tengo creo que el vestido más caro de mujer es si mal no recuerdo de mil pesos poco más lo cual es muchísimo si pensamos por ejemplo que un esclavo negro joven en edad de reproducción vale 200 o 250 pesos y un vestido vale más de mil entonces estamos hablando allí de una enorme cantidad que se invierte en la representación social de estas personas claro que estos mil pesos es una excepción los vestidos ricos andan 300 350 400 pesos más o menos pero en ninguno y recuerdo yo claro que las descripciones no son tan precisas como uno quisiera a veces pero suelen mencionarse por ejemplo que son de tisú y entonces ya estamos hablando de una tela muy rica y que tiene por ejemplo hilos de oro de plata y ahí se queda la descripción y luego añaden el precio a veces dicen que son de Francia a veces dicen que vienen con puntas de Milán en fin la verdad es que asistir a estos inventarios de bienes y cuando ya los tiene uno en conjunto es asistir a una cámara de maravillas de objetos de todo el mundo ¿no? Ricardo Peña la ropa interior era tan sofisticada como la que nos está enseñando la respuesta es sí de hecho creo que son objetos reales ¿no? no creo que todos los que puse son reales hay algunos que son unas réplicas pero sí se mencionan muchos hilos de seda muchos encajes riquísimos para la ropa que no se va a ver y ahí es donde entra mucho un tema de pudor de decoro y de otras razones de las que no expuse hoy Fernando González ¿qué significa espolinar? ah cuando en el telar se está haciendo una seda de estas a la que hoy en día les llamamos brocados la verdad es que se hacen con espolines ¿no? y entonces los espolines son los que dan los distintos colores por eso es que es el término que hay que usar a mí yo hice una estancia en España para entender esto y la que me asesoraba me regañaba cada vez que yo decía brocado no en todo caso me decía espolinado porque lo que se usa son espolines Emiliana Villalba el estilo novohispano sin duda vino de la adaptación de las modas extranjeras ¿cuál cree usted que sea la esencia de este estilo o qué características la determinan puede ser las sedas o los colores? Todavía no me termino de poner de acuerdo conmigo misma pero estoy en camino de ello creo que intervienen muchas cosas que los elementos visibles que uno alcanza a ver para determinar este modus propio que intento explicar tienen que ver con algo que no mencioné pero que es sumamente importante que es que la ropa de mujeres la están haciendo hombres la están haciendo los astres la están haciendo con patrones es decir con trazas muy bien estructuradas personas que saben un oficio y que están dejando de lado la realización completa de obra por parte de mujeres y eso sí se hacía en Europa ¿no? En Europa incluso en París va a haber va a haber gremio de costureras y en España en Madrid va a haber gremio de bateras mujeres que hacen batas que no necesariamente requieren patrones para hacerlo y aquí digamos que los astres van a tener el monopolio y por eso es que la moda nuevo hispana es tan estructurada o por lo menos eso es lo que intento yo demostrar ¿no? Va a haber costureras pero van a estar relegadas a la a la remienda a participar en el taller del esposo ¿no? Este a formar parte del del séquito de una de sirvientes de una de una casa porque además se necesitaba una costurera a la hora de vestir no hemos mencionado eso que muchas de las prendas que se ponen se cosen al momento de vestirlas ¿no? Y bueno justamente alguien Sara Flores pregunta ¿en el siglo dieciocho es correcto hablar ya de una figura de modista o diseñadora? Me parece que todavía no pero a ver ustedes sí hay una según quise explicar hay un cambio en los últimos treinta años del siglo dieciocho que es donde entran estos vestidos que estudió también Laura ¿no? Y es en el siglo dieciocho en la ciudad de México en la Nueva España van a ocurrir muchas cosas una de ellas va a ser la apertura del comercio del comercio libre antes era un sistema de flotas muy controlado aunque siempre hubo controlando pero va a comenzar a haber comercio libre es decir los franceses ingleses van a poder comercializar directamente con los comerciantes de aquí esa es una otra es que van a comenzar a llegar extranjeros a radicar aquí antes tenías que tener demostrar que pertenecías a alguno de los países amigos de España o ser español y en este último periodo del siglo van a comenzar a llegar franceses cocineros y entre ellos también modistas vamos a encontrar modistas en el último tercio yo he estudiado a dos de ellas Luisa Dufresi y a Ana Paulina de la Luz Libran que ella sí es criolla pero que está trabajando en las mismas fechas que Luisa Dufresi que quizá no las conoceríamos como el diseñador o modista que tenemos en mente de hoy es un concepto distinto porque no tenemos por ejemplo las grandes marcas o que firmen sus diseños con una etiqueta es difícil no hemos encontrado eso no las modistas son otra cosa son las mujeres que te que que te proporcionan la moda que te adecúan a la moda sería un poco el término que ahora se usa para estilista pero no la que hace el cabello sino la que compone qué va con qué a los que van a las alfombras rojas y eso te dicen con qué sombrero con qué arete con qué zapato un poco eso era lo que hacían los modistas también había la figura masculina de esta era los marchantes de moda nada más que las modistas ticosen no hacen trajes completos solamente hacen adiciones o complementos de los trajes mónica trujillo pregunta si hay alguna pieza de indumentaria del siglo 17 en el museo quizá la hora nos ayude yo bueno barta también la ha estudiado pero yo recuerdo que quizá no civil no lo hay no sé si hay alguna litúrgica no estoy segura pero civil no hay la mayoría empezamos 18 19 principios 20 llegamos todavía más o menos a mediados la cotilla de seda bizarra que puse creo que es la la prenda que yo encontré más antigua que nadie pela una buena oportunidad para estudiarla y bueno justamente también nos acompaña en el chat María Hernández que es la curadora de indumentaria del museo y ella pregunta aparte de la norma de reposar las prendas antes de exhibirlas de nuevo ustedes que proponen para que las visitantes las conozcan yo ahí sí creo que se tienen que buscar otros medios de difusión porque incluso cuando una prenda o un textil está en exhibición pues es muy diferente el acercamiento que se puede tener por ejemplo ahora yo mostré fotografías pues bajo el microscopio y fotografías del interior de las prendas y eso es algo que pues el espectador comúnmente no va a tener cuando ve una pieza en soportería entonces pues todo depende de a qué nivel se quieren conocer pero yo sí creo que pues videos o publicaciones otros medios de divulgación pueden ser una forma de que se conozcan estas piezas a fondo pues hay una pregunta sobre los chiquiadores en qué año se empiezan a utilizar esa es una duda que siempre surge porque es una plaza y negra en la cara no la nueva españa va a ser una gran receptora de esta de esta moda pero no es la única pero sí digamos que el uso va a ser algo excesivo los chiquiadores en origen se colocaban como para aliviar algún dolor de cabeza o algo por el estilo eran o ramitas con alguna esencia después se convirtieron en pequeños trozos de tela hasta convertirse en un objeto de lujo cuando ese dato francamente no lo tengo pero de que lo observamos durante todo el siglo XVIII pues eso es evidente no se va a utilizar solo uno a veces se utilizan más de uno y va a servir como una suerte de lenguaje en algún momento más o menos como el propio lenguaje del abanico por ejemplo Consuelo Chufani pregunta y también había otra pregunta por ahí relacionada con las telas si estas eran pintadas a mano como lo hacían alguien también preguntaba qué clase de tintes o tinturas se utilizaban para estas telas si eran naturales de dónde provenían etcétera bueno yo voy a decir algo rápido y después les cedo la palabra a Laura porque es su pésis de maestría de tintes las indianas que yo presenté que son algodones pintados son pintados con sellos es una técnica que viene de la India por eso se llaman así pero que Inglaterra explotará mucho y ya después muchos países comenzarán a hacerlo Cataluña va a ser un país aunque ellos quisieran pero ahí se va a desarrollar mucho y en la Nueva España tendremos una fábrica de indianillas son bloques que como si fuera un sello son naturales y les cedo la palabra a Laura sí creo que se le conoce como un proceso de estampado generalmente pero también existían pues incluso las indianillas primeros bueno algunos detalles también se pueden hacer como a mano suelta ya habrá que ver cada pieza en específico para ver cómo fue elaborada y en cuanto a tintes sí estamos hablando de tintes naturales pero bueno sí se realizó un poco de análisis sobre tintes sin embargo como que la respuesta más fácil para tintes es realizar una cromatografía que es un análisis que es bastante costoso entonces que yo sepa en México todavía no se hace pero hicimos análisis con FTIR y encontramos que el vestido de terciopelo verde posiblemente tenga rastros de índigo o de añil mezclados con algún colorante amarillo que esa es la dificultad porque los colorantes amarillos generalmente vienen de flores pero hay tantas flores que pueden dar amarillo y cambian tanto por región que incluso es complicado y además es difícil hacer ese análisis entonces bueno sí sabemos que son tintes naturales porque todavía los tintes sintéticos no se habían desarrollado o descubierto pero todavía hace falta investigar más al respecto preguntan también voy a hacer tres preguntas en una perdón pero es que ya para apurarnos un poco si se puede pensar en que se reutilizaban las telas o los elementos que componían un vestido a lo mejor para hacer otros vestidos o otras prendas otros objetos conforme a las dimensiones del vestido se puede saber qué altura tenían las damas que los utilizaban y cómo se lavaban estas prendas con telas tan finas a ver vamos una no se lavaban adelante Marta la más fácil no se lavaban de pronto se me va la de la estatura pues podemos más o menos imaginarlo si tomamos dimensiones y pues creemos que la portadora de estos vestidos midía alrededor de 1.60 1.65 como máximo y pero bueno todo esto depende de qué zapato estaba utilizando a qué altura utilizaba la vasquiña qué tan largo tenía el cuello hay muchas cosas que pueden cambiar y la reutilización ah la reutilización sí definitivamente de hecho ese es uno de los mayores problemas al estudiar este indumentaria del siglo 18 porque como tenemos estos grandes lienzos y la confección en el siglo 18 era bastante de hacer dobleces pero mantener el lienzo completo del textil entonces estas telas que de por sí eran costosas pues con mucho gusto las van a reutilizar de hecho durante un periodo en específico del siglo 19 hubo como un un amor por las telas antiguas y se se readaptaban a siluetas del 19 y se seguían utilizando también entonces este sí es muy común y también es interesante observar qué telas están reutilizando readecuando la indumentaria eran objetos intercambiables aún estando usadas va a ser un gran mercado de la cultura de lo usado todo producto de indumentaria es susceptible de ser vendido y creo que eso lo iba a mencionar en el momento que Laura estaba hablando de petillos el petillo es una pieza muy rica en el traje y muy fácilmente se podía empeñar por ejemplo pero todo era susceptible de ser vendido y también se pasaba de una clase a otra cuando digamos pasaba un poco de moda o ya se obtenía este otro tejido pues tú le podías dar tus prendas y tenías el dinero para comprar otras a la siguiente lo excepcional lo excepcional en la colección de los cuatro vestidos es que hayan llegado prácticamente intactos creo que la vida del museo es donde más se les ha intervenido este Ángela posi pregunta fue la mantua una moda pasajera porque las batas no fueron tan populares la mantua es un traje de corte es un traje para estar en una recepción de mucho de altos vuelos ¿no? y se va a utilizar en el periodo de Luis 14 yo lo encuentro en retrato en la Nueva España hasta 1730 en esta década creo que quizá algunos de los que visten las mujeres de la familia Jaguaga que es muy conocido el cuadro por eso lo digo algunos de ellos sean mantuas ¿no? y bueno voy a hacer dos preguntas y yo creo que ya con eso cerramos me disculpo de antemano creo que me faltaron algunas por ahí pero ya ya nos extendimos un poco en el tiempo y no queremos abusar de nuestras ponentes porque yo espero que puedan regresar nuevamente a platicarnos más de esto creo que la mayor del público estará de acuerdo conmigo aunque fue muy rico y ojalá podemos hacer otra charla y bueno pues es un poco como promoción al final alguien pregunta si hay diplomados sobre indumentaria mexicana que eso Marta no lo puede decir pero también preguntan sobre más publicaciones donde puedan aprender sobre la indumentaria del siglo XVIII entonces creo que es el momento de los goles que nos presuman ustedes sus propias publicaciones pero también aquellas que nos podrían servir para aprender más de este interesantísimo tema sobre indumentaria yo creo que este es el libro que hay que ver ahí escribe Laura escribe María Hernández escribe Julieta Pérez Monroy María Carmen Arechabala Verónica Kullinger es sobre la exposición de hilos de historia maravilloso pero también también están los clásicos está José Benítez escribió un libro en la década del 30 El traje en México me parece Abelardo Carrillo y Gariel escribe un libro que se llama El traje en la Nueva España es de 1959 son difíciles de conseguir ambos pero es posible en mi biblioteca están y luego Virginia Armella hará un libro que se llama La historia de México a través de su indumentaria es un texto también para acercarse al tema está la colección del museo del traje mexicano que sacó Clio es bastante más visual pero bueno se puede llegar a él a la estudio a una fuente pues y bueno están estudios que ya que hemos hecho nosotras y bueno los míos están en Academia.ed ahora tú incluidas sus tesis porque eso es interesante yo tengo allí mi tesis de maestría pero es es sobre biombos entonces no no toco prácticamente nada de indumentaria ok Laura sí pues para mí esa fue una de las dificultades de de realizar este trabajo y pues básicamente tuve que extrapolar información publicada en otros países traducir bastante porque si nos hace falta tanto publicaciones sobre indumentaria pues mexicana no hispana como estudiosos sobre el tema como una institución en donde se ofrezcan diplomados licenciaturas maestrías y demás y pues sí creo que ahí me quedo hace falta más bueno pues les agradecemos de verdad a las dos por su tiempo por todos estos conocimientos que nos llevamos creo que fue muy interesante vamos a organizar otra porque ya veo varias peticiones que dicen que sí que regresen las dos así que vamos a regresar muchas gracias marta sandoval y laura garcía bedrén ambas las pueden encontrar como ya les dijeron en academia.edu de verdad yo les recomiendo que las lean es maravilloso y pues gracias a todos ustedes que nos acompañan que se quedaron a estas un poco más de dos horas de charla que se nos fueron volando de verdad les agradecemos que nos acompañen en esta serie de charlas virtuales y recuerden que la siguiente semana estará nuestro director el historiador salvador rueda experto en zapatismo y que justamente nos va a hablar de Emiliano Zapata en torno al aniversario de su muerte más adelante también tendremos otra charla sobre uno de los vestidos que ya nos platicó la hora el día de hoy uno de los vestidos de corte y bueno pues seguiremos teniendo charlas de verdad muchísimas gracias a todos los que nos acompañan con sus preguntas gracias marta gracias la hora muy buenas noches todos hasta luego gracias